Hola gente como están estamos en un vídeo más para el canal y el día de hoy les estaré mostrando la gran carrera de caracoles que ya se las había mencionado en uno de mis anteriores vídeos y pues no hay nada más que decir acá tenemos toda la pista para los caracoles y en algunos vídeos que ya les enseñé a los caracoles acá está aquí tenemos a Turbo y acá está el Molusconcio que es el mayor y pues nada acá tenemos la línea de inicio para la pista y acá al final está la meta y pues el caracol que gana se lleva este trofeo lleno de hojas de lechuga ahí lo ven y bueno sin nada más que decir vamos a comenzar como pueden ver ya he puesto uno de los caracoles acá tenemos a Molusconcio y pues Turbo aún no se ha despertado pero vamos a que comience la carrera vamos Turbo despiértate como pueden ver estos últimos días ha estado mudando de piel pero bueno sin más que decir vamos a comenzar la carrera y pues en sus marcas listos deslícense Turbo no se ha despertado por lo que Molusconcio ya lleva la delantera si siempre se lo preguntaron Turbo es el número 5 y Molusconcio es este el número 8 ya lleva la delantera como pueden ver voy a intentar despertar a Turbo vamos despiértate Turbo aún no se ha querido despertar por lo que parece que Molusconcio ya casi llega a la meta y pues aprovechando que estamos aquí quiero mandar un saludo a todos los a todas las personas y todos mis suscriptores que están viendo el video ahora mismo ya dejo ya este va avanzando más Molusconcio y Turbo todavía está en la línea de inicio allá va y pues les tengo una pregunta ustedes quién creen que va a ganar Turbo o Molusconcio aunque Turbo no se quiere despertar yo creo que va a ganar él porque para ser justos siempre ayuda uno de los caracoles para que los dos estén cara a cara y parece que Molusconcio se quiere salir del carril ya lo volvió a meter en el carril en el que estaba y sigue corriendo aunque no se enfoca bien se ve algo borroso y Molusconcio todavía lleva la delantera y otra vez se quiere salir del carril pero ya bueno así dejémosle y todavía continúa la carrera y Turbo sigue en la línea de inicio y como pueden ver ya casi llega a la línea de meta faltan unos centímetros más pero bueno si escuchan como ladridos de perro es este es mi perro llamado Cirilo que está ahí arriba pero si quieren les enseñaré a todas mis mascotas en un próximo video pero por lo tanto sigamos con la carrera de caracoles y ya casi ha llegado a la meta fíjense vamos Turbo despiértate Molusconcio ya lleva la delantera y si no me escucharon bien al principio pues otra vez les diré que mando un saludo a todas las personas que estén viendo este video ahora mismo y también a todos mis suscriptores ya casi llega y otra vez les hago la pregunta ustedes a que caracol ustedes que caracol creen que gane ahorita vengo voy al baño y pues ya regresé y ahora si vamos a ver quien fue el ganador y el ganador fue Turbo pero como pasó eso si él ni siquiera se despertaba pero Molusconcio al menos hizo un esfuerzo y pues bueno aquí tenemos a Molusconcio y acá tenemos a Turbo el ganador de la carrera de caracoles por eso pero esto es una lección que ya nos han dejado muchas historias nunca te confíes y pues esto sería todo y sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima